¡Ah! Muy bien. ¿Eh? ¡Qué mo... ¡Yo estoy cuidando a mi sobrino! ¿Eh? ¡Ah, bueno! ¡Mira! ¡Candy! ¡Sí! ¡Oh, bien hecho! ¿Y qué ganaste? Dos boletos para asistir al centro de actividades. ¡Oh! ¡Porfis! ¡Claro que no! ¡Oh! ¡Oh, supongo que no los necesitas! ¡Oye! ¡No, son míos! ¡Pfff! ¡Tráe acá! ¡Ese es mi cereal! ¡Así que digo que lleves a mi sobrino! ¿Qué? ¡Oh, está bien! ¡Sí! ¡Pues hay que irnos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ya vámonos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Tú en la parte de atrás! ¡Bien! ¡Eddie! ¡Viaja adelante! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Todos listos! ¡Allá vamos! ¡Oh, muy lindo! ¡Oh! ¡Muy lindo! ¡Oh! Oh, ¿podría ver eso por un segundo? Sí. ¡Oye! Bien, ya no más de esto. ¡Es mi bocina! ¡Ya llegamos! Muy bien. ¡Ya! ¡Yo me los llevo! ¡Oye! ¡Hola, bienvenidos! ¡Dame esos cinco! Ah, sí. Aquí están los boletos. ¡Es tu día de suerte! Pase completo. Pasen por aquí. Vamos, vamos, no te atrases. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, muy bien! Aunque está muy apretado. ¡Ja, ja, ja! ¡Vayamos al marcador! ¡Oh, muy lindo! ¡Sonrían! ¿Oh? ¿Qué? ¡Oh, ya veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sonrían! ¡Oh, ya! ¡Oye! ¡Muy bien! Cada que uno gane un evento, se lleva un punto. El jugador con más puntos se gana este trofeo. ¡Oh! Ese trofeo es mío. No, es mío. Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. ¡Vaya competencia! ¡Me encanta! Hay que comenzar. Por aquí. ¡Muy bien! ¡El primero en llegar acá! ¡Gana! ¿De acuerdo? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Con fuerza! ¡Oh, me rindo! Creo que necesito guantes. Te aventaré la soga para que la amarres. ¿Listo? Solo baja todo el saco. ¡De acuerdo! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Ya llegué! ¿El ganador? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Oh, gracias! ¿Y esto qué es? ¡Construye la balsa! ¡El primero en cruzar el río, gana! ¡Puedes utilizar estos materiales! ¡Andando! ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! y ahora qué haremos el primero en bajar dana nos vemos abajo no espero que lo hagas mejor esta vez bien bien en sus marcos listos eso es ahora hay que conocer bien el terreno excelente y 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah, sí! Oh, ¿por qué te tardaste? ¡Otra victoria! Ay, muchas gracias. Muy bien. El primero en ir y volver... ¡Gana! ¡Así se maneja! ¿Sí? Muy bien. Allá voy. ¡Sí! Te atraparé, ya verás. ¡Sí! ¡No estorbes! ¡Oh, muy bueno! ¡Auch! Última competencia. ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¿Ya para qué? Igual no podré ganar el trofeo. Pues eso es verdad. Pero hagamos lo de todos modos. ¡Con cuidado! ¡Ay, no! No pasa nada. Estoy bien. ¡Oh, de acuerdo! ¡Ya voy! ¡No te muevas! ¡Oh, estoy muy pesado! ¡Necesito a alguien ligero! Por cinco puntos y el trofeo. ¡No, no! ¡No, no, 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 no. ¡Hecho! ¡Sí! ¡Alto! No necesito ayuda. Encontraré un modo de bajar. ¡Sí! ¡Estaba bien! Como tú digas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos a un ganador! No, no realmente. ¡Sí! ¡Muéstrame esa sonrisa ganadora! ¡Genial! ¿Qué? ¡Oh, merrito! ¡Merrito! ¡No! ¡Caminen! ¡Oh! ¡De cosas! ¡Sujétate, Teddy! Festival de caridad ¡Oh, mira eso! ¡Rifa de caridad! ¡Mírate, Teddy! ¡Premios! ¡Vinny! ¡Llegaste! ¡Oh, sí, sí! ¡Pero, espera! ¿Qué es lo que yo quiero? ¡Ay, no! ¡Mira, Vinny! ¡Ay, sí, un burro! ¡Guau! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira eso, Teddy! ¡Aquí tiene! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Cállate, Teddy! ¡Disculpe! ¿Sí? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Estamos aquí para recolectar dinero para los burros! ¡Pero es que estaba a punto de... ¡Por los burros! ¡Pues ya qué! ¡Vamos! ¡Ahora tú recolecta! ¡Oh! 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 ¡Está bien, está bien! Veré qué puedo hacer. ¡Hola! ¡Hola, Tetlan! ¡Apenas comencé! ¡Oh! ¡Estás haciendo muy bien! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡No! ¡Pues apenas voy comenzando! ¡Vamos, Vinny! ¡Puedes hacer estas actividades con The Clan! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Está bien, está bien! ¡Ajá! ¡Pues pero aquí, Teddy! ¡Listo! ¡No! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Puedes ir más rápido! ¡No! ¿Cómo te va? ¡Mmm! ¡Bien! ¡Mmm! Estas son... ... mías. ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Listo! ¡Ya! ¡Hagámoslo! ¡Hola! ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Él comenzó! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hagálos! ¡Gracias! 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 Disculpe, ¿puedo intentarlo? Gracias. Ya. Ya. D'o ? ¡Para siento! ¿Qué conoce él? Ya. Si. ¿Dó...? Ahora, ustedes dos, vayan a buscar patrocinadores. Disculpe, ¿quiere ayudarnos? Apoyaremos a los burros. Hola. Vayan por los patrocinadores. Hola, ¿gusta ayudarnos? Muchas gracias, firme aquí. Me pregunto... Gracias. Son muy amables, gracias. ¿Qué? Pues hay que ir. Vamos a bordo. Te veo abajo. Creo que mejor paso. ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Vení! ¡Bravo! Mira, Teddy. ¿Qué? Oh, sí. ¿Dónde está esa cosa? ¿Qué? Oh, gracias a Dios. Estoy vivo. Gracias. 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 Oh, felicidades. Bien. Bien hecho, Declan. Oh, wow. ¡Caché! Veinte libras con veinticinco. Oh, déjame ver. Una, dos, tres. Pero... ¿Qué? ¿Pero cómo? Oh, espera. Vamos. ¡Egoísta! Ay, ya que... aquí tienes. Está bien. Ven. ¡Gracias! ¡Lo logramos! ¡Mini! ¡Guay! ¡Muah! ¡Muah! ¡Gracias!